Bueno, ¿cómo están? La idea sería en este primer video, ¿sí? Para ordenarnos, nosotros veníamos trabajando... Para ordenarnos, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Nosotros veníamos trabajando lo que sería el periodo de la post-crisis en la Argentina, la post-crisis del 29 en la Argentina. Comenzamos a desarrollar como una mini introducción, un repaso de lo que vimos y lo que sería la cuestión económica. Como eso supone cierta complejidad, que vamos a ver si lo podemos resolver a través de una diapositiva PowerPoint, más la explicación, voy a hacer un paréntesis y directamente comienzo con el eje político, así que es algo más sencillo para ya ir trabajando. Con lo cual, entonces, si quieren, digamos, sobre esto no hay esquema de clase porque no llegamos a hacerlo, no hay una diapositiva, tal vez la haya, pero no ahora, así que ya con lo que yo voy a explicar, les voy a servir. ¿De qué se pueden guiar? El cuadernillo del cuadernillo del año pasado, aparte va a decir eje político, ahí nos vamos a meter. ¿Sí? Esto como que sería la explicación de eso. Entonces, resumo. Nos vamos a meter en el eje político del periodo 1930-1943. ¿Sí? 1930-1943, eje político-Argentina. Bien, lo primero que nosotros tenemos para decir del eje político, es, brevemente retomo, un esquema que sí, trabajamos, trabajamos, por favor, búsquenlo, que es el esquema Excel que explicamos el año pasado, este año lo volví a explicar súper rápido, que tiene que ver con el derrocamiento de Yrigoyen, en 1930. Dijimos que es un golpe muy importante, en primer lugar, porque introduce a las Fuerzas Armadas como un actor político que va a intervenir en el escenario político interno. Lo marcamos, y la fecha que quiero que recuerden, porque va a ser, digamos, el primero de una larga, de una larga serie de intervenciones militares. ¿Sí? Este va a ser el primero. Recordando que las Fuerzas Armadas, en realidad, tienen una finalidad de proteger al territorio ante un ataque externo. Acá se da la particularidad, digamos, en distintas partes del mundo, ustedes ya lo saben, porque sí lo hemos visto en otros países, ¿sí? Pero en la Argentina era la primera vez en la cual las Fuerzas Armadas intervenían como un actor político, la vamos a calificar como una corporación, ¿sí? Como una corporación que actúa como un actor político en el plano interno. ¿Sí? Interviene derrocando al presidente. 1930, entonces, representa el quiebre de la democracia liberal. Era toda una discusión, digamos, si lo que pasa entre 1980 y 1912 es democracia, porque recuerda el tema del fraude, si es democracia o no es democracia, parándonos en que sí lo es, no es democracia con muchas limitaciones por el tema del fraude, pero es una democracia porque hay soberanía popular. En 1916 y en adelante también hay democracia, con la presidencia de Yrigoyen. 1930 representa un quiebre a esa democracia liberal. Intervienen las Fuerzas Armadas, ¿sí? Nosotros sí lo que planteamos también es que esas Fuerzas Armadas comienzan a actuar como representantes de los sectores dominantes desde el punto de vista social y económico. ¿Sí? Repito, las Fuerzas Armadas comienzan a actuar, esto también quiero que quede claro para todo lo que viene, todo quinto y parte de sexto, como un representante de los sectores dominantes económicos, sociales de la Argentina. Es decir, que la base social de esa corporación militar comienzan a ser, ustedes ya esto también lo tienen clarísimo como lo fueron diciendo, esa clase dominante me estoy haciendo referencia a la burguesía terrateniente. Entonces, con ese apoyo social, sobre todo, se realiza el golpe contra Yrigoyen en 1930. Lo que voy a decir del golpe, muy brevemente también, es que, digamos, es un golpe que si bien actúa las Fuerzas Armadas con apoyo de esos sectores dominantes, burguesía terrateniente, ¿qué pasó con el resto de la sociedad? Bueno, el resto de la sociedad transitó entre, vea, como la indiferencia, digamos, como Yrigoyen, en ese punto, en ese momento, no reunió un consenso que lo fuera a sostener, ¿sí? Un consenso que hiciera que, o una popularidad que hiciera que la población saliera a las calles a defender al presidente, eso no sucedió, ¿sí? Digamos que, una parte fue indiferente, sin importancia de lo que estaba sucediendo, y otra parte de la población apoyó, digamos, la cuestión del golpe, de la intervención militar. Bien, de hecho, incluso, adentro del partido, la mayoría de los partidos políticos estuvieron de acuerdo con el golpe, ¿sí? Otros fueron indiferentes, no dijeron, lo apoyo el golpe, pero tampoco apoyamos al presidente, por más que no sea mi partido, pero es democrático, entonces lo apoyo, tampoco, ¿sí? Sino que, digamos, digo yo, la verdad que ahí quedó como, políticamente, bastante solitario, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa para adelante? ¿sí? Que ahí sí es donde nosotros no hemos hablado nada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa para adelante? Bueno, yo voy a ir nombrando los presidentes, ¿sí? Del 30 al 43, eso después igual alguno lo puede googlear, pone el presidente argentino, y estaría bueno hacerme como una mini línea, son pocos, son 1, 2, 3, 4, ¿sí? Yo lo voy a ir nombrando igual, pero por las dudas, alguno se pierde, lo googlea y sale, ¿sí? Saben que no pregunto por años presidente todo esto, pero digo para que se vaya una idea, cuando yo lo voy nombrando, tenga una idea más o menos quiénes son, ¿sí? No es que vaya a preguntar la línea, pero le va a ayudar para guiarse, sobre todo en este tipo de clases, que es así que capaz alguno se pierde, no puede preguntar, bueno, lo googlea y se puede armar una mini línea con los años, repito, no porque lo vaya a preguntar, pero le va a servir para organizarse, ¿sí? Mientras yo voy explicando, googlea, pone el presidente argentino y lo van a tener, si son 4 o nada más. Repito, bueno, son de entre el 30 y el 43, esta va a ser parte, para Argentina no vamos a estar ahí, del 30 al 43, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? En 1930 se produce el golpe, y ahí asume la presidencia el general, o sea, es un militar, el general Uriburu, asume por la fuerza, obviamente se realiza el golpe, y un militar toma el poder que va a ser el general Uriburu, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante de esta cuestión? Lo importante es que, y ahí me meto dentro de la corporación que nombré antes, que va a ser la fuerza armada, ¿sí? ¿Qué pensaban las fuerzas armadas? Y ahí surgen dos corrientes al interior de las fuerzas armadas, ¿sí? como dos líneas internas, ¿sí? Una que va a representar el general Uriburu, y otra que va a representar el general justo, ¿sí? General justo. Digamos que el general Uriburu, desde el punto de vista ideológico, así que pueden poner Uriburu, abajo ideología, ¿sí? Era, digamos, lo podemos calificar como de derecha nacionalista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que él pensaba? ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Me voy yendo los apuntes, así después cuando retomemos, más o menos estamos en línea con lo que estoy explicando y lo que, bueno, tengo escrito, ¿sí? El general Uriburu lo que pensaba es que el problema era como primer punto, como decir entonces, ideología de derecha nacionalista, y qué él pensaba. Bueno, en primer lugar, tiene un fuerte rechazo sobre el sistema democrático, digamos, sobre el, digamos, no importa quién ocupara la presidencia, ¿sí? Es decir, independientemente de quién fuera el presidente, blanco, negro, celeste, Juan, Carlos, Pedro, de un partido de otro, él estaba en contra, era contrario al sistema democrático. Incluso aún más fuerte, él era un claro opositor de la constitución del 53, que es la que nosotros tuvimos el año pasado, con el régimen de gobierno representativo republicano y federal, y que implicaba, obviamente, la división de poderes, la soberanía popular, los derechos individuales, ¿sí? Él estaba ya directamente en contrario de esa constitución. Incluso él comienza a hablar como que sería deseable establecer en la Argentina el voto calificado. ¿Qué sería el voto calificado? Lo que, digamos, que determinaría quiénes son los aptos para participar en política y quiénes no, que están excluidos. Fíjense que hay lo contrario a la N.S. Peña, que habla del voto universal. Es verdad que estaban afuera las mujeres todavía, pero desde el punto de vista del universo masculino era universal. Bueno, eso él no está de acuerdo, él quiere un voto calificado. ¿Sí? Es decir que se determinaría, obviamente, el gobierno, quiénes son los aptos para participar en política, y esos tienen voto, y el resto no. Con lo cual comienza a generarse como una visión muy negativa de la participación política. ¿Sí? Uruguro planteaba, digamos, una fuerte negativa, o fuerte cuestionamiento a la idea de que la participación política es algo democrático, en el sentido de que pueden participar todos. Bueno, él no lo ve así. Sí, tiene más escontrario a esa idea. Y él hace un fuerte cuestionamiento, ¿sí? A, entonces, vuelvo casi que al primero, pero sumo una cosa más. Al sistema democrático, con lo cual él va a ser un fuerte cuestionador de todos los partidos políticos, ¿sí? De toda la dirigencia política, más allá del partido, ¿sí? Y él consideraba, es decir, que la Argentina estaba viviendo una crisis, que es una crisis del 29, que la cosa económica venía mal, y había algunas cuestiones negativas, pero eso era, según Uruguro, el resultado de que los partidos políticos, obviamente el radicalismo y Ligoyen, pero todos los, por eso digo los, no el, los partidos políticos, ¿sí? De la dirigencia política en su conjunto, toda la dirigencia política, todos los partidos, habían llevado a la Argentina a una situación negativa. con lo cual, ¿sí? La solución no iba a venir de ningún partido, ni de ningún dirigente, porque justamente, bajo la visión de él, eran los responsables de la crisis, todos, los que estaban en el gobierno, los que estaban en la oposición. Tenía que actuar un actor por fuera del sistema, ¿sí? un actor que no participara, o que hasta ese momento no había participado en política. ¿Quién era ese actor? La Fuerza Armada. El Estado tenía que estar en mano, entonces, de un actor que estuviera afuera de ese contexto que había llevado a la crisis e intervenir para, de alguna manera, recomponer favorablemente la situación en la Argentina. ¿Sí? Digamos que hay un discurso en Uriburu fuertemente cuestionador de la política. ¿Sí? De la política. No de un partido o de un dirigente que lo hay. Obviamente, era muy cuestionador de Yrigoyen. ¿Sí? Pero obviamente no criticaba con la misma intensidad al PAN o a los conservadores que Yrigoyen. Lo que se llama más Yrigoyen, pero también, de verdad, que había como una visión de que digo algo que tal vez a ustedes les suene. ¿Sí? Vieron que a veces dicen bueno, los políticos no sirven para nada, los partidos no importa si sea el PRO o el partido el Frente para la Victoria o este o Magri no sirve para nada y Alberto Fernández tampoco y Cristina tampoco. Entonces, como que todos los políticos son negativos, todos los políticos son malos, ninguno sirve para nada. Bueno, ahí también es complejo porque si ningún partido político, ninguno, ni ningún dirigente sirve para nada, ¿quién se encarga del Estado? ¿Quién se encarga del gobierno? ¿Quién toma las maneras educativas, económicas, las maneras de salud? ¿Quién las toma? ¿Sí? Porque si ningún partido sirve, bueno, en Uribe hay ese discurso de que las fuerzas políticas son negativas, los dirigentes políticos son negativos, entonces, dice, bueno, como todos son negativos, tiene que venir un actor por fuera de ese sistema a resolver esta crisis y eso es la fuerza armada. acá él plantea como que la fuerza armada es un actor por fuera del sistema y con lo cual no está, es un actor ajeno al sistema político, ajeno al sistema político y con lo cual al estar ajeno al sistema político es un actor como libre de corrupción, un actor que sin intereses, que no tiene intereses particulares, digamos, ¿sí? Bueno, un partido se mueve por, no entiendan intereses como como algo cuando digo intereses digo, bueno, el partido socialista se mueve por los intereses de la clase trabajadora, el otro partido se mueve por los intereses de la burguesía terrateniente y no, eso no, tiene que haber un actor que mira el conjunto. Después vamos a cuestionar esa visión, ¿sí? A ver si es posible gobernar así, ¿no? Tipo mirando a todos al mismo tiempo si eso es posible. Pero bueno, Uriburu lo plantea de que tenía que haber un actor por fuera del sistema, ¿sí? Que en teoría no sería una institución corrupta como eran los partidos políticos, no era una institución que no estaba guiada por intereses, eso es, yo estoy planteando lo que dice Uriburu, después lo podemos cuestionar todo el cuano. A, de alguna manera limpia del sistema. Finalmente, ¿sí? Si yo estoy hablando de que Uriburu, en esa línea de derecha nacionalista, ¿sí? Les pido por favor que eso se lo aprendan, de esta idea de ejército, línea derecha nacionalista, pues nos va a acompañar esta evaluación y algunas más, ¿sí? tal vez vayan cambiando de nombre, pero en el fondo va a ser lo mismo, ¿no? Esto va a ser esta idea de que la democracia, de algún cuestionamiento de la democracia, la idea de que los sectores populares no deberían participar en política, que tienen que estar como afuera. Bueno, obviamente, Uriburu acá está directamente influenciado por el contexto mundial, que ustedes sí ya lo saben, ¿sí? Muchas de estas ideas de un cuestionamiento a la democracia liberal, es decir, que el sistema no sirve y por lo tanto hay que cambiarlo, no sirve, porque hay que cambiarlo, obviamente, ¿sí? Y que la soberanía popular es en lugar algo de positivo en negativo, ¿sí? Y que tienen que intervenir las fuerzas armadas, ¿sí? Bueno, usted ya me refiere a nivel mundial, ¿sí? Si nos ponemos en un contexto mundial, estoy en el 30, ¿sí? Ya claramente lo pueden asociar ideológicamente a otros, a otros referentes mundiales, ¿sí? En función de las últimas evaluaciones que hemos el año pasado. Y entonces, es apropiado decir que Uriburu, en esa derecha nacionalista, está pensando en un modelo de tipo fascista, ¿sí? Al estilo de Mussolini en Italia, ¿sí? Y esto lo explico, digamos, comienza como hacerlo claro, ¿sí? Él comienza a plantear de que la Argentina tenía que ir hacia un modelo de tipo autoritario fascista. Bien, ahí tengo una primera línea, ¿sí? Uriburu va, digamos, él realiza el golpe con la fuerza armada, con el ejército, ¿sí? Se toma el poder, Uriburu va a la presidencia. Él lentamente, perdón, él rápidamente comienza a enunciar, es decir, a plantear su proyecto, ¿sí? De qué es lo que él quiere hacer con la Argentina. Pero, ahí hay una cuestión que sería la base social, por eso siempre tenemos que referir a la base social. Yo dije, la base social es la fuerza más en la burguesía terrateniente. Parte de esa terrateniente, de gran parte de esa burguesía terrateniente y del ejército no veía apropiado establecer en la Argentina un régimen autoritario fascista. Piensen que se cortaban los derechos individuales, que, digamos, no lo veían algo así como positivo sobre todo y ahí entro en la otra línea y más o menos lo que pensaba otro grupo, sacando al de Uriburu, que era el del general Justo. El general Justo representaba a otra parte del ejército donde él tenía otro diagnóstico. Obviamente el punto de acuerdo con Uriburu era desplazar a Irigoyen. De hecho, intervinieron los dos en el golpe. Ahora, el diagnóstico era otro y ahí voy. Justo tenía en realidad una ideología, ya dijimos en la otra ideología, una ideología se quiere que les va a sonar de nombre liberal conservadora. Liberal conservadora. Fíjense que con esta solo esta denominación liberal conservadora y en función de lo que vemos el año pasado y del modelo fascista, hay cosas que nos cierran. si yo hablo de liberalismo del punto de vista político liberal conservador del punto de vista político no me está cerrando con un modelo fascista. Porque para Justo el problema no era el sistema democrático, el sistema estaba bien. de hecho era un liberal la repito en el sentido político, estoy hablando de división de poderes, estoy hablando de soberanía popular y estoy hablando del respeto a los derechos del individuo. con lo cual no estaba de acuerdo con un modelo de organización fascista. Ahora, el problema no era la democracia, sino el problema en la visión de Justo y ahí es donde digo que hay diagnóstico diferente, no era la democracia, sino que era Yrigoyen con su populismo, ahí volvemos a cuestiones del radicalismo de la primera clase que yo expliqué radicalismo el año pasado, se acuerdan que hablamos del radicalismo con un populismo que ese era el problema, no era la democracia, sino lo que digamos sería lo que había hecho Yrigoyen con la democracia y aunque la deformó, ¿sí? Como que tuvo prácticas políticas con el tema del brindar cargos públicos, brindar empleo público, brindar asistencia a algunos sectores sociales y como que a través de esa forma la gente lo fue votando, pero para muchos dirigentes eso era una deformación de la democracia porque el votante no terminaba votando al mejor candidato pensado en términos relacionales, al que tiene la mejor propuesta, sino al que a mí me dio algo, puede ser de un empleo o me dio algún beneficio, entonces eso bajo la visión de estos liberales conservadores deforma la democracia, Yrigoyen lo que hace, esto se denominaba, la recuerdo por si no lo recuerdan con un nombre que es la demagogia, la demagogia es como una deformación, porque en realidad alguien te está dando su voto no porque considera que es la mejor, porque razona que es la mejor propuesta para él y para el conjunto, sino que se olvida de analizar si es la mejor propuesta o no y yo voto al que me beneficia, si me beneficia González lo beneficia González y si al otro día a mí me beneficia a Fernández lo voto a Fernández y si al otro día me beneficia López lo voto a López, no me paro a analizar la propuesta sino que me pongo a dar mi voto al que me beneficia, eso deforma a la democracia según la visión de Justo es una demagogia y para él Yrigoyen estaba haciendo una demagogia ¿sí? digamos estaba haciendo un gobierno demagógico entonces obviamente él dice hay que intervenir sobre Yrigoyen y apoya el golpe ahora la gran diferencia es qué hacer después y ahí es donde está la diferencia ¿sí? me quedan unos ocho minutos nueve y ahí sí hay una gran diferencia y bueno una vez que tenemos el poder político el gobierno ¿qué hacemos? al ser el liberal conservador no va a estar para nada de acuerdo con lo que está proponiendo Yrigoyen por más que los dos sean militares y por más que los dos estuvieron de acuerdo con el golpe para él el punto era digamos intervenir desplazar Yrigoyen ¿sí? y al breve tiempo dar elecciones devolver un sistema electoral democrático con el predominio de la soberanía popular de hecho es bastante curioso que capaz lo veamos por eso lo digo ¿sí? el día que cuando se da el golpe los militares escriben como una carta ¿no? explicando por qué intervienen ¿sí? por qué hacen el golpe y esa carta refleja más el pensamiento si bien Uriburo está de acuerdo creo que de hecho la afirman también esa carta refleja más el pensamiento justo y por qué porque es algo que se va a repetir mucho por eso lo digo algo que de afuera nos va a parecer extraño que va a decir nosotros hacemos como esta intervención militar ¿sí? Andoriel habla de una revolución militar en nombre de la constitución y en nombre en nombre de la constitución del 53 y en nombre de la ley sespeña como que lo hace en favor de la ley sespeña y en favor de la constitución del 53 uno obviamente que no sepa el tema o que lo mira de afuera este tema te va a parecer muy raro ¿no? como un presidente a ver lo votó la población en el 28 ¿sí? 1928 tiene que regresar el cargo hasta 1934 en la mitad lo desplazan los militares pero los militares que hacen el golpe dicen que lo hacen en nombre de la constitución y en nombre de la ley sespeña raro porque podrían haber esperado hasta 34 y presentar un partido político yo qué sé bueno no eso no pasa ¿sí? y no es que esos militares estén como escribiendo algo que no estén en el fondo convencidos no ellos están convencidos están convencidos de que de que el golpe lo hacen para favorecer a la constitución y para favorecer la ley sespeña y que Irigoyen la estaba estaba como debilitando esa constitución y debilitando la democracia es loco ¿no? porque un golpe de estado se ve en favor de la democracia pero eso era así y ellos estaban convencidos de que estaba no era una cuestión que no creyeran como que bueno no digo esto para zafar no convencidos de que lo hacían sobre todo más allá de la línea justo no tanto de la Uriburu después la Uriburu empieza a hablar y empieza a decir que bueno ya tiene otra idea para que se vea pero justo sí es un liberal en el sentido político entonces cuando Uriburu cuando Uriburu comienza a manifestar su proyecto político ¿sí? lo que él tiene pensado hacer con el poder político empiezan las presiones de todos lados incluso el propio ejército para que abandone el poder porque no la mayoría de los militares no estaban de acuerdo con eso con lo que estaba diciendo Uriburu como que era muy minoritario la línea del ejército de derecho nacionalista por ahora entonces Uriburu deja el cargo y deja el cargo con elecciones ¿sí? él dice bueno me dejo haga una elección para presidente y yo me voy en esa elección ¿sí? lo que es entre el el 32 y el 43 entre el 32 y el 43 va a haber elecciones ¿sí? va a haber elecciones y ahí se forma una fuerza política que de alguna manera vendría a reemplazar a lo que nosotros vimos como el PAN conservadores ¿sí? que se va a denominar la concordancia la concordancia ¿sí? la concordancia no era un partido político sino como una reunión de partidos una reunión de partidos ¿sí? si yo en la prueba le pregunto sobre este punto ustedes me tienen que aclarar el nombre de esta agrupación la concordancia y qué partidos la componían ¿sí? la concordancia va a ser una alianza de partidos donde van a estar sobre todo tres fuerzas políticas primero obviamente los conservadores ¿sí? dijimos que no tenían un partido por eso ya ya lo dejamos a nombrar como el PAN pero digamos eran los herederos del PAN digamos ¿sí? el PAN no tuvo un solo partido que lo reemplazara que cambió de nombre sino que fragmentó varios entonces bueno varios de esos partidos que nosotros agrupamos en los conservadores van a formar parte de la concordancia por otro lado acá bastante llamativo ¿sí? o no depende de cómo uno lo vea va a estar los antipersonalistas ¿se acuerdan? que esa era como una línea interna del radicalismo lo que pasa es que la recontra contraria yrigoyen donde ahí ya entiendo por qué obviamente va a estar en la concordancia pero bueno era llamativo que había surgido de la UCR esa línea va a ser tan yrigoyenista que los antipersonalistas van a apoyar van a formar parte de la concordancia de esta alianza de los sectores dominantes después digo quién es su principal figura y por último algo también la verdad que va a ser llamativo si uno lo ve afuera por eso lo quiero ir explicando porque si no no lo lees puede llegar a confusión está bien que le suene raro que va a ser el partido socialista independiente el PCI ¿sí? marquenla ahí partido socialista independiente es raro sí es raro porque es un partido socialista izquierda de los trabajadores digamos como vinculado a los conservadores no ver a la burguesía terrateniente para quien viene siguiendo las clases del año pasado le puede está bien que le suene raro digamos acá hay toda una cuestión digamos no vamos a hacer toda una explicación del partido socialista independiente pero lo único que voy a decir al respecto es que en realidad era un partido que se desprendió del partido el partido socialista argentino sigue existiendo que ahí sí es más clásico como nosotros lo conocemos más vinculado a los trabajadores si se quiere fíjense que ahí se abre otro grupo que va a ser el PSI ¿sí? y como que ellos dicen bueno el PSI estaba formado por algunos individuos con una importante formación técnica es decir por ejemplo en economía ¿sí? digamos como que eran intelectuales que tenían determinada preparación importante en algunas áreas y formar parte de la concordancia va a ser como la oportunidad para ocupar cargos en el Estado ¿sí? porque ellos sentían que tenían algo para aportar al Estado ¿sí? su saber sus conocimientos ¿sí? y la concordancia lo que va a ser la concordancia le va a servir a estas personas con esa formación técnica ¿sí? porque obviamente uno en el gobierno necesita de esas personas con ese conocimiento digamos entonces ahí es donde los convocan y se da no tenían muchos votos sinceramente no era un partido que aportara muchos votos la mayor cantidad de votos lo aportaban los conservadores ¿sí? de los tres de los tres partidos el que más votos aportaban los conservadores los antipersonalistas y por último el socialismo independiente esos tres van a formar la concordancia la concordancia entonces va a ser la fuerza política de esos sectores dominantes ¿sí? donde adentro tengo el ejército ¿sí? como que el y ahí se viene la elección del 32 ¿sí? donde Uribe dice bueno yo me voy hagan elecciones se va a presentar la concordancia que va a reunir estas tres fuerzas políticas y el tema era el candidato y bueno el candidato obviamente va a ser justo justo va a ser militar el militar era militar va a ganar la elección pero obviamente lo ocupa en función de una elección ganada ¿sí? digamos del 30 al 32 fue Uribe Uribe deja cargo hay elecciones hay elecciones y gana la concordancia ¿sí? la concordancia como fuerza política de esos sectores dominantes ¿sí? con justo como presidente eh ay sí se va a alargar un poquito más disculpen pero así ya cierro la cuestión política con esto se realiza la cuestión política en el periodo va a haber elecciones ¿sí? cada seis años como dice la constitución se hicieron elecciones y eso busquen ustedes los presidentes por favor ¿sí? en línea general va a ir ganando siempre la concordancia y acá está la clave ¿sí? que esto es lo último que quiero explicar no lo corto ahora porque si no tengo que armar otro video para la cuestión política y con esto ya cerramos ¿sí? va a durar unos minutos pero con esto cerramos ¿qué sería? justo ganan las elecciones pero con el correr de los años se da cuenta que si vuelve a haber elecciones periódicamente la concordancia tenía chances de perder las elecciones ¿se acuerdan? como había pasado en el 12 que se acuerdan que se pidieron la ley de Peña los conservadores dan la ley creen que si los van a votar a los conservadores los conservadores pierden con el radicalismo justo se va dando cuenta de lo mismo digamos que si él era liberal estaba de acuerdo de la soberanía popular todo esto la democracia todo esto árbaro ¿sí? él no duda de eso digamos tiene que haber soberanía popular tiene que haber elecciones ahora si las elecciones se hacen de modo transparente y libre la concordancia tiene muchas chances de perder las elecciones digo desde la selección de presidente que iban a venir hasta elecciones a gobernadores o elecciones a diputados ¿sí? como que tenía chance de perder esas elecciones y es ahí donde vuelve la idea de injusto de no quitar la soberanía popular porque él estaba convencido que tenía que estar pero que esa soberanía popular había que controlarla ¿sí? como que guiarla si tengo que dar una figura para que ustedes lo entiendan es como que justo gran parte de los conservadores ven a la población argentina como chicos como menores de edad a los cuales hay que acompañarlos uno puede decir bueno mirá si yo lo dejo libre al chico pero lo voy mirando porque es un chico y puede hacer algo que lo perjudica a sí mismo ¿sí? no voy a estar las 24 horas atrás de él ¿sí? pero lo voy mirando si voy viendo se me aumenta el odio en el enchufe y si mete el odio en el enchufe le saco la mano le pregunto ¿qué quiere hacer? ¿sí? esa imagen es la que tenían los sectores dominantes los sectores sí los sectores dominantes del pueblo argentino era un pueblo chico en el sentido de ignorante atrasado ellos eran cultos y no estaba bien dejar libre a la decisión de ese pueblo culto las elecciones con lo cual no quiere decir que había que quitar de las elecciones había que dejárselas pero había que controlarlas es como un chico no es que no le vas a dar poder de decisión le das poder de decisión pero vos vas guiando más o menos la decisión si propone algo muy alocado la verdad es que no o hace algo que no corresponda se le marca el límite en relación al menor bueno lo mismo en relación a las elecciones entonces ellos dicen dejemos las elecciones que haya elecciones a gobernadores que haya elecciones a diputados que haya elecciones a presidentes pero la soberanía popular hay que controlarla y acá es donde vuelve la idea de lo que nosotros ya hemos estudiado que es el fraude de hecho justo ahí lo comienza prácticamente no es que salía por la era nacional a decirlo pero él habilita que se desarrolle el fraude y a partir de ese momento se habla del fraude patriótico entre el 32 y el 43 se va a desarrollar el fraude patriótico fíjense el nombre patriótico ¿por qué patriótico? porque estaba la idea de que era necesario el fraude como es necesario a un chico que está metiéndolo en el enchufe quitarle la mano no se le pregunta se le quita la mano en el enchufe ¿sí? antes de que la ponga obviamente digamos ¿sí? entonces pero un fraude destinado digamos a manejar las elecciones para que se votara correctamente en distintas elecciones ¿sí? bueno acá hay dos grandes cuestiones olvidémonos de lo que dice y se va a desarrollar esto fíjense de hecho muchos autores tal vez utilicemos este nombre por eso lo digo este nombre era el retorno conservador ¿cómo se llama el periodo? como nosotros hemos hablado de régimen oligárquico presidencias radicales siempre estoy hablando de lo político ¿cómo denomino la etapa 30-43? del punto de vista político lo vamos a denominar como retorno conservador o retorno oligárquico fíjense la palabra retorno retorno es que vuelve bueno ¿qué es lo que vuelve? vuelve por ejemplo del punto de vista político el tema del fraude ¿sí? sin dejar de lado la soberanía popular se la manipula se la controla se la maneja ¿sí? así que durante todo ese momento se va a desarrollar ese fraude termino diciendo que cuestiones muy particulares de la época ¿sí? digamos la primera ya le dije fuerzas armadas que digamos intervienen sobre el presidente lo desplazan y digoyen pero eso lo hacen en nombre de la democracia en nombre de la constitución segunda cuestión cabe preguntarse ¿no? bueno justo que cuestionaba ahí Goyen por el tema de la demagogia termina favoreciendo el fraude y después bueno la delgada línea porque bueno la tercera ¿no? la tercera cuestión que justo hablaba de bueno el pueblo no sabe votar tiene que votar bien bueno ¿qué es votar bien? digamos votar bien era votar como quería la burguesía terrateniente como quería los sectores dominantes eso era votar bien y votar algo diferente era votar mal entonces ahí se genera también una cuestión que uno podría como de alguna manera mínimamente repensar o cuestionar cuando ellos están diciendo bueno aplicamos el fraude patriótico para salvar a la república del desastre en el caso de que el voto sea libre porque si el voto es libre realmente esto va a ser un desastre bueno ¿qué es un desastre? ¿qué sería un desastre? que no se vote como quieren los sectores dominantes para justo y para los sectores dominantes sí obviamente votar por fuera de la concordancia era un desastre entonces había que manipular las elecciones ¿sí? bien bueno disculpen la extensión pero bueno con esto terminamos el eje político por eso se me extendió un poquito porque diríamos cerrar el eje político ¿sí? con esto cerramos este punto ¿sí? de lo que sería el periodo 30-43 ¿sí? está pendiente el eje social el eje cultural y el eje económico que es lo que nosotros comenzamos a ver la clase anterior ahora vamos a ver cómo lo trabajamos bueno saludos cuídense ¿sí? cuídense bastante saludos ¿sí? ¿sí? ¿sí?